Los saludos para el chinchito Díaz y para el compita checo. Los saludos para el chinchito Díaz y para el compita checo. Los saludos para el chinchito Díaz y para el compita checo. Los saludos para el chinchito Díaz y para el compita checo. Los saludos para el chinchito Díaz y para el compito Díaz y para el compita queco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!